¡Gloria! ¡Gloria! Vamos a estar puestos de pie, gloria al Señor ¡Aleluya! ¡Poderoso es nuestro Dios! Me gusta eso como jamás lo dicen ¡Poderoso es mi Dios! ¡Aleluya! ¡Venga, de verdad! La gente se cree que solamente lo que tiene es el pastor y lo que tiene es los hermanos ¡Alaba su nombre! ¡Aleluya! ¡Alaba su nombre! ¡Gloria al Señor! Vamos a alabar y adorar a Adonai ¡Vamos a adorar a Adonai! ¡Vamos a adorar a Adonai! ¡Qué lindo es el Señor! Para siempre es su misericordia ¿Cuántos vinieron a alabar la gloria del Señor? ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a darle una alabanza al poderoso, al que vive, al que reina para siempre? ¡Aleluya a Adonai! ¡Escuche, escuche! ¡Celebré! ¡Celebré! ¡Aleluya a Adonai! ¡Aleluya a Adonai! ¡Con las palmas! ¡Toda creación se demostrará Adonai! ¡Celebré! ¡Aleluya a Adonai! Solo a ti, Señor, reclamará Adonai! ¡Qué lindo! ¡Escuche! ¡Escuche, el pueblo de Dios! Jehová no te ha dejado El pueblo de Dios Israel Jehová está estando, Jehová está peleando Es su justicia Él hace como él quiere, la tierra Porque lo importante en esta vida es la venidera ¡Aleluya a Adonai! ¡Aleluya a Adonai! ¡Vamos con las palmas! ¡Aleluya a Adonai! ¡Aleluya a Adonai! ¡Gózate en medio de tu Dios! ¡Se postrará Adonai! ¡Aleluya a Adonai! ¡Solo a ti, Señor, reclamará Adonai! ¡Aleluya a Adonai! ¡O la creación se postrará Adonai! ¡Aleluya a Adonai! ¡Solo a ti, Señor, reclamará Adonai! Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Se llama Jesucristo hombre Ese es el verdadero Jehová de los ejércitos Es el Dios de toda la tierra No hay más nadie Levanta tus manos y adora Que aunque el mundo no tiene la gloria del Señor Aunque el mundo no tiene salvación Pero tú tienes salvación Pero tú te vas con Cristo Porque Cristo viene a buscarte Cristo viene a buscarte a la iglesia Cristo viene a buscarte a ti Cristo viene a buscarte al pueblo que lo esté esperando Con gozo en medio de la tribulación Se acaba el tiempo Algo estima Siento gloria Lo más tú, lo más anda Se acaba, despierta, vamos Se acaba el tiempo El tiempo de Jesucristo El tiempo de Dios Se gana que te llevó Se gana que te vino a buscar Se gana que no se olvidó de mí De tu cara basada De los enemigos de tu casa Todo esté perdido, vamos Levanta las manos arriba y adora a Dios Tú no estás entre los que se quedan Rafael, tú estás entre los que se van Tú que me miras ahí en Facebook De Guatemala De Honduras De Panamá De donde sea que estés Que estás esperando la redención de Cristo Jesús Te vas a pie en la nube de Jehová Dios bendiga a Israel Dios bendiga a Jehová Aleluya El nombre de Jehová Se ha bendito Que Dios mismo bendiga su nombre Gloria a Dios Bendecimos y adoramos Exactamos y glorificamos En nombre de Jehová para siempre Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen que adoramos Jesús? ¿Cuántos dicen que Cristo viene? Mi Señor se acerca Dígalo Mi Señor se acerca Me voy con Cristo Dígalo, dígalo, dígalo Hátese con los dichos de su boca No sufriré más Dígalo Se acabó la lágrima Se acabó la tribulación Se acabó la muerte Se acabó la angustia Se acabó el problema Se acabó el cáncer La crisis La marea va a salvar La marea va a salvar La marea va a salvar ¡Sala la llama! Gloria a Dios Se acabó el azúcar Aleluya Se acabó el problema Inventación, dolor de cabeza Se acabó Se acabó la cama No es tu último lugar La tumba no es tu último lugar Solamente es parte Habrá algo imposible para mí Amor a la gloria de Dios Amor a la gloria de Dios Adonai Adonai, adonai el fuerte Adonai el primer Adonai el poderoso Adonai el bendito Adonai el grande Adonai es mi Dios El que me sacó de las tigiernas Y le trajo a su luz al mirarle Adonai volteó mi cadena Adonai me sacó Adonai, adonai, adonai Aleluya, así mismo puesto de pie Abra su Biblia, abra su espada Cuídese que no se vaya a cortar Esa es la espada Esa es su espada con la que usted pelea Ábrela sin miedo y estudiela Oh Gloria a Dios, vamos a ir al libro de Revelations en inglés Revelations Apocalipsis Vamos a empezar esto con fuego Hay mucha gente apagada, tibio, mundano Aleluya Hay mucha gente muerta por ahí Hay mucha gente apóstata por ahí Que ya no tienen el Espíritu Santo Aquí vamos a seguir con el Espíritu Santo hasta el final Diga conmigo hasta el final Voy a seguir en el fuego de Dios Dígalo sin miedo, sin miedo, sin miedo Sin miedo porque usted es la puerta de salvación a las naciones Aleluya El que está en el mundo no es mayor que el que está en usted Aleluya Oramos por esa gente Vamos a ir al 20 Revelations 20 Apocalipsis capítulo 20 Del verso 11 en adelante Escuche bien Para que usted entienda que esto no es palabra del pastor Esto no es invento de Leonel Esto está en las sagradas escrituras El que los quiera creer Amén Estoy hablando en general Para sobre todo los que están en Facebook Porque entra mucho ateo Ateo si no te convierte Esto es un problema para ti Tiene que empezar a creer En la palabra de Dios Para que seas salvo tú y tu casa Tiene que creer simplemente Lo demás lo hace el Señor No, 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 no Revelations, last book Revelations Revelations ¿De la palabra? Yeah Nuestra aplicación Ahora está ¿Sí? 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 Aleluya Aleluya Mira que ya se salió No, no, no Es que si alguien necesita ayuda Yo no puedo seguir Porque esa es la iglesia Que todos entremos En la misma página Que entendamos Y no A mí no me molesta Puedo hacerle un trillón de veces Alábalo si puede Y ojalá que Dios me saque para esto Para dedicarme a las calles Dedicarme a las cárceles Dedicarme a los hospitales Amigo Yo no tengo miedo al gobierno Perdóneme Yo voy a ser claro Los gobiernos están endiablados Es el diablo que está en los gobiernos ¿Quién confrontó Jesús? Fue el gobierno ¿Verdad que sí? ¿Quién era el hérode? ¿Quién eran todos esos gobernadores? Que Pablo fue Todos estaban poseídos por el príncipe de las tinieblas Por eso Efesios dice Peleamos con qué Con huentes y gobernadores de maldad En regiones celestes O sea, el diablo no va a venir a gobernar Lo que está bajo un puente El que está bajo un puente Lo que tiene son géneros demoníacos Que los tienen atados Ese es el que Dios quiere levantar Para predicarle a las naciones La verdad de Cristo Jesús Como estuvimos nosotros Porque yo casi casi comí De los zapacones A la edad de los 13 años Y estoy aquí de pie ¿Quién es que es bonito? Hoy saqué a bailar la cadena La vaina esta La colgata ¿Cuántos adoran a Dios? Estoy loco por quemarla Alámoslo si puedo Porque esto no depende de la salvación Ni de una camisa blanca, negra Que está dentro de ti Así que no se sorprenda Si viene el loco un día en corto En calzones cortos y en chancras Alámoslo si puede Para que me criticen más Porque es que Dios no está buscando ropa No lo voy a hacer Pero si lo hago Eso es para que usted entienda Que soy el mismo con chancras Con cortos Con callaveras Con cabanos Con ropa de mujer Alámoslo si puede Eso no me voy a poner Que yo se prenda Cócese ahí hermano Esa es la Sagrada Escritura A la altura del verso 11 Capítulo 20 De Apocalipsis En el nombre de los tres grandes Al cual le damos gloria Padre Hijo Y Espíritu Santo Y la Iglesia de Victoria Que va para el cielo Dice Amén Vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado en él De delante del cual huyeron La tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos Mire que los muertos No dice aquí Que estaban vestidos Con guayabera Gabán Esa ropa está podría Cuantos adoran a Dios Santo Jesús Muertos grandes y pequeños De pie ante Dios Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Fue abierto El cual es el libro De la vida Santo Dios Y fueron juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Según sus obras Y el mar Entregó los muertos Que habían en él Y la muerte Y el Hades Entregaron los muertos Que había En ellos Y fueron juzgados Cada uno Según Sus obras Y la muerte Y el Hades Fueron lanzados Diga conmigo Lanzados Al lago de fuego Esta es la muerte Segunda Escuche bien Y con esto Terminamos para orar Y el que no se halló Inscrito en el libro De la vida Fue lanzado ¿A dónde? A la casa de Obama Al lago Al lago De fuego Santo Jesús Aleluya Padre gracias por tu palabra Espíritu Santo Entra a los corazones De mi hermano De mi gente Dios mío Los que no pudieron llegar Bendícenos Ayúdanos Señor sigue trabajando Y peleando su vida En el nombre de Jesús Entra a los corazones De los que están mirando allá Sobre todo De los incrédulos Los que miran para burlarse Los que están señalando Y criticando Entra ahí Y dile estas serias palabras Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Que pueda Su nombre Ser anotado En el libro de la vida Para arrepentirse Y volar Como palomas A sus mías En aquel día Que se acerca Día grande Y temeroso De Dios Sobre la tierra Donde los muertos En Cristo Resucitarán primero Y después nosotros Volaremos con ellos Juntos En las alturas Para estar con Cristo Para siempre Gracias Dios Del cielo Por la oportunidad Que nos da Para adorarte Y te pedimos Señor Que tú pongas Tu Espíritu Santo Para que nosotros Podamos Pescar almas Para ti No para traer Gente a sentarse aquí Sino para que la gente Entienda y crea Que aquí empieza El camino de salvación En el nombre Poderoso de Jesús Entregamos este culto Y cada parte La cual ya he orado Dándote gracias Por lo que ya existe Aunque no hemos visto Pero creemos Que tú has hecho Y la iglesia Que está en victoria Y va para el cielo ¿Dice? 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 A su nombre Ah no Pero esa gloria Estaba floja A su nombre A su nombre A su gloria Ahora adoramos a Dios Con la pastora Y con la hermanita Zuli Gloria al Señor Poderoso dios Poderoso Dios Poderoso es el Señor Aleluya Dios es bueno Y para siempre Y para siempre Es su misericordia Dios Como dijo el pastor La ropa no nos hace Así que para Todo el que viene No se asuste Si me ve con un pantalón Yo uso pantalón Así que En la palabra No está escrito Que yo solo Me tengo que poner Falda Dice que me vista Decente Prudentemente ¿Verdad? Pues prudentemente Nos hemos vestido Así que Yo no cambio Sigo siendo yo Gloria al Señor Por eso Dios les bendiga En este hermoso día Que nos regala el Señor Hoy si salió El solo Gloria al que vive Por siempre ¿Verdad? Tuvimos muchos días Nublados Y con un poquito De lluvia De hielo De nieve Pero cuando vivo Que es muy importante Estar vivos Gloria a Dios Porque a él le place Porque tiene un plan Con cada uno de nosotros Por eso Nos entiende La vida Gloria al Señor Así que no piense Que su vida pasa En balde Ni en vano Ni que usted Está siendo castigado O que usted Esto No se meta Nada negativo A la cabeza Si usted Aceptó al Señor Todo lo que ocurra De ahí en adelante Es para el propósito Que hay del Señor En la vida De cada uno de nosotros Gloria al Señor Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Todo el tiempo Todo el tiempo Gloria al que vive Aleluya El Señor está buscando Adoradores que lo adoren En espíritu y en verdad Gloria al Señor Aleluya Que le adoren En espíritu y en verdad El Padre Buscador adores Si Señor Que le adoren En espíritu y en verdad El Padre Buscador adores Que le adoren Aleluya En espíritu y en verdad El Padre Buscador adores Que le adoren En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Adoradores Que le adoren En espíritu y en verdad El Espíritu y en verdad El Espíritu y en verdad Un abrazo Buscador adores Que le adoren En espíritu y en verdad Recibe tu milagro hoy Levanta tus manos Yo quiero ser uno de esos que el Padre busca Yo quiero estar ahí cuando él pase y insta Queremos ser aquellos que el Padre busca 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 en Espíritu y en verdad, en Espíritu y en verdad, adoradores que me adoren en Espíritu y en verdad, en Espíritu y en verdad, en Espíritu y en verdad, adoradores que me adoren en Espíritu y en verdad, en Espíritu y en verdad, adoradores que me adoren en Espíritu y en verdad, adoradores que me adoren en Espíritu y en verdad, adoradores que me adoren en Espíritu y en verdad, adoradores que me adoren en Espíritu y en verdad, adoradores que me adoren en Espíritu y en verdad, adoradores que me adoren en Espíritu y en verdad, adoradores que me adoren en Espíritu y en verdad, adoradores que me adoren en Espíritu y en verdad, adoradores que me adoren en Espíritu y en verdad, adoradores que me adoren en Espíritu y en verdad, adoradores que me adoren en Espíritu y en verdad, adoradores que me adoren en Espíritu y en verdad, adoradores que me adoren en Espíritu y mi carne te desea oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea oh, mi alma te anhela Porque eres todo, 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 todo. No hay otro, no hay otro, mi Dios. No se compara a ti, Dios. No se compara a ti. No se compara a ti. Nada se compara a ti. La palabra dice que él busca adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Él no está buscando cantantes. Si usted está aquí, es para que usted le adore en espíritu y en verdad. Como usted le salga. Yo no sé cuántos de ustedes cantan en el baño de su casa. Ah, ¿verdad que sí? Unos son salseros, otros son merengueros. No sé, Henry, ¿qué te gusta? ¿Es reggaetón? Pues ahí reggaetonea o capea, yo no sé. Porque todos tenemos un género musical que nos mueve. Y en la casa uno tatarea como loco. Así que adore al Señor. Como usted le salga. Como usted sienta en su alma adorada al que vive. Después que usted lo haga con todas las fuerzas de su ser y de su espíritu, no hay más nada que buscar. Gloria a Dios. Aleluya, el Señor se place de esto. Poderoso Dios. ¿Cuántos saben que la sangre de Dios tiene poder? Gloria al que vive. Aleluya. Vive el Señor. En la cruz donde Dios envió a su Hijo. Por amor, rescatando lo que se perdió. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria que nos dio y ahora libre yo soy. Yo soy libre. Poderoso Dios. Gracias a ti, Jesús. Hoy somos libres. Poderoso. Poderoso. En la cruz donde Dios envió a su Hijo. Por amor, rescatando lo que se perdió. Señor, nuestro honor, derribó y destruyó al enemigo. Señor. La victoria que nos dio y ahora libre yo soy. Soy sano, soy limpio, soy libre. Soy libre por su preciosa sangre. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Soy sano, soy limpio, soy limpio, soy limpio. Soy limpio, 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 soy limpio. ¡Gracias por ver el video! 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 Espósito, señores, guíanos a tu voluntad, eres rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Inventa tu reino, haz como quieras tú, eres el dueño y Señor, te amamos Jesús. Creí tus propósitos, guíanos a tu voluntad, eres rey, eres rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Cumbre aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad, eres rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Cumbre aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad, eres rey, eres nuestro Dios, tuyos somos, tuyos somos. Cumbre aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad, eres nuestro Dios, tuyos somos. Es tiempo, mi amado, es tiempo que el propósito del Señor se haga realidad en nuestras vidas. Es tiempo, no alargues más del proceso. Todo lo que nos duele en la vida tiene un día de vencimiento. Y ya es tiempo que tú le digas a eso que te molesta. Se acabó, hasta aquí llegó tu tiempo. ¿Y tú sabes por qué? Porque yo me entregué a un Dios todopoderoso, a un Dios que todo lo puede. Así que mi sufrimiento, yo le digo hasta aquí, se acabó. Ya hoy es el límite, ya hoy es fecha de vencimiento. Oh, gloria, que vivirá de lucha. Es tiempo de empezar a caminar de nuevo. Es tiempo de que el propósito del Señor se cumpla en tu vida. Pero tenemos, tenemos, tenemos que dejar este bulto que no nos deja avanzar. Tenemos que enterarnos de esta carga del pasado. Oh, gloria a Dios, dale lucha, porque Él es grande, porque Él es fuerte, porque el propósito para Él en tu vida es perfecto. No le digamos a Dios qué hacer. Dejémoslo que Él trabaje. Oh, gloria al que vive por siempre. Dejemos que Él trabaje en nuestras vidas. Permitámosle a Él trabajar para cumplir este propósito. Oh, gloria al Señor. Gloria al que vive por siempre, aleluya, 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 aleluya. Óyeme, ¿tú crees que yo hubiese podido seguir caminando en este camino si yo todavía estuviera aguantando, oh, gloria a Dios, ese saco que yo cargaba? Ese saco de hija no amada, ese saco de mujer violada, ese saco de niña obligada a tener sexo con hombres viejos. Oh, gloria al Señor, dale lucha. Cada uno de nosotros tiene historia, cada uno de nosotros tiene historia y el Señor es el único que rompe eso. Dios, eso no lo hice yo, lo hizo el Señor, lo hizo el Señor, Él me sacó de donde yo estaba y me movió a un lugar donde yo no conocía. Para que le conociera, oh, gloria a Dios, aleluya, para que le conociera, para quitar todo ese pasado que yo arrastraba en mi ser. Así que yo no soy más limpia que nadie, yo no soy mejor que nadie, yo tengo cola también que pisar, pero ¿saben qué? Que cuando llegué a los caminos, el Señor me fue cortando, y me fue cortando, y me fue arreglando, oh, gloria al Señor, aleluya, para cumplir el propósito del Señor en tu vida. Oh, gloria al Señor, Él tiene que quitarse el pasado que tiene cargando, oh, gloria al Señor, aleluya. Porque si antes, sin que me pagaran, me tenía que prostituir a son de golpe. Siendo una niña de 11 años, que no tenía ni cuerpo, oh, gloria a Dios, aleluya, que era un pedazo delástico de lo flaca que yo era. Él hizo que yo me pudiera levantar. Él salvó mis heridas. Él me libertó de ese pasado. Y hay muchas personas que tienen pasados, que el Señor los ha sanado, los ha libertado. Y hay que perdonar. Y hay que vivir libre. Porque Él me perdonó. Él nos libertó. Así que, seamos limitadores de Él. Perdonemos a lo que más nos hicieron. Y pidámosle al Señor, que ellos tengan un encuentro con Él, para que el propósito de ellos, el propósito de Dios se cumpla en su vida. Gloria al Señor, aleluya, 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 aleluya. Por eso, lo que fue tu desierto, va a ser el testimonio con el que tú vas a levantar a otros. Dios, los vas a levantar, porque tienes una nueva vida a otros. Si en un tiempo fuiste un ladrón, ya no vas a ser el ladrón. Ahora sí vas a ser un ladrón de alma, oh, gloria a Dios, y eso está permitido. Dios es bueno. Si antes me envías para quedar bien, ya no vas a mentirar. Ahora vas a andar con la verdad, que es la palabra del Señor, para alimentar las almas. Gloria al Señor, aleluya. Por Dios, el querido por siempre. Por Dios, el querido por siempre. Yo no estoy aquí, porque soy perfecta. Yo estoy aquí porque estaba rota y Él me levantó. Gloria a Dios. Yo estoy aquí porque Él me salvó. Yo estoy aquí porque Él me libertó. Gloria al que vive por siempre. Santo, 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 santo. Y al Señor le gusta. Santo, santo, santo. La gente rota, para Él sanarla, para Él muertearla, para que su gracia y su nombre crezcan. Oh, gloria al Señor, aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Dios es bueno, Dios es grande y no hay otros como Él. Él cambia todas las cosas. Él hace todas las cosas normales. Gloria al que vive por siempre. Le doy las gracias al Señor por este hermoso momento en que me bautiza con su Espíritu. Ese fuego que uno siente por dentro es algo inigualable. Gloria a Dios. Y si a Él le plació que yo le traera un poquito de lo difícil que fue mi vida, porque no compartimos y va a ser sanidad para otros. Gloria a Dios. Yo no me avergüenzo. Eso es mi pasado. Gloria a Dios. Tengo un nuevo vida. Con una nueva vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Dios es bueno. Dios es grande. Hasta aquí nuestra parte. Gloria al Señor. El pastor con usted. Gracias lo fuerte si es para Cristo. Gracias lo fuerte si es para el Señor. Aleluya. Gracias. Aleluya. Aleluya. Qué presencia linda. Está fuerte el Espíritu Santo en este lugar. Siga adorando a Dios. Siquitamacummajanakitamalabajai. Elbebetatulamacanda. Lavaseelamajai. Mira a ver. Yo te escogí a ti. Te dice Jehová. Tú eres mi altar. Tú eres mi altar. Tú me representas. Dice el Espíritu Santo. Aleluya. Kipame nocantilamacaya. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Hay una gran oposición sobre tu vida para que tú no recibas una bendición grande. Porque hoy Jehová te honra. Y te dice que aparte de su altar tú eres su columna. Su columna en la tierra. Para predicarle a las vidas. Que es tiempo que reciban a Cristo y sean salvos. Ramayansalahaliyama. Tú vas a ver mucha gente en los hospitales. Vas a ver muchas familias tuyos. Que hasta el sol de hoy no creen en ti. Y muchos de ellos por soberbios y soberbias. Tú los vas a visitar en un hospital. Así te dice Jehová. Para que ellos aprendan quién soy yo. Y tú y yo hemos estado en oración en comunión. Dice el Espíritu Santo. Y hemos acordado que hay veces que hay que azotar a los hombres. Para que entiendan y respeten y se acomoden. Ante la presencia del Dios viviente. Porque Dios no quiere matar a nadie. Dios quiere darle vida. Pero cuando Dios llama. Y se humilla a Él mismo sin tener que hacerlo. Y toca puertas. Y hace aquello. Y mira ven a mí. Vuelvete a mí. Y busca la gente. Y la gente no hace nada. Y le da la espalda. Y llega el momento que Dios dice. Ok está bien. Recibe lo que tú tenías que recibir sin mí. Y cuando la gente empieza a llorar y a clamar. Ay Juan ¿qué me pasa esto? Porque Dios te llamó. Y tú no hiciste caso. Porque Dios te buscó. Dios te habló. Y tú le diste la espalda. Porque Dios te estaba llamando. Para que tú te pararas. De la condición que estabas. Y mira la gente que ha dicho que sí. Gente que si van a otras iglesias. Y le dicen mire señor. Siéntese allá atrás. Que ahí va uno engabanado. Hoy la saqué a pasear. Pero según la saco la voto. Porque el evangelio no depende de jopa. Depende de convicción. Depende de amor. De fe. Gracias pastor. Así te dice Jehová. Yo te estoy limpiando. Te estoy puliendo como el oro. Jamás quitaba el oro. Y huele de verdad. ¿Verdad que no es? No es lo mismo decir. Soy cristiano. Que el Espíritu Santo empieza a trabajar el ti. Hay gente que dice que son de Dios. Pero Dios no los ha purificado. Hay gente que dice que son de Dios. Pero el Espíritu Santo no ha bregado. Con lo que tiene que abrir. En ello. Bregar. Sanar. Hay un samaraya. Dios es un cirujano. Y a veces la pieza que más tiene que arreglar el doctor. No es una pierna ni un ojo. Es un corazón. Porque de ahí es que van a todo lo que nos ha contaminado. Toda la impureza. Toda la maldad. Fue del corazón. Fue de la mente. Fue del alma. Una decisión negativa. Nos ató a una consecuencia destructiva. Yo no sé. Pero cuántos pueden alabar a Dios en este lugar. Pero ¿sabe qué? Como decía el Espíritu. Eso quedó atrás. Hoy te sano. Hoy te limpio. No importa cómo tú te veas. Yo sé cómo yo te estoy mirando. Porque hay gente que quiere ver las cosas. Pero Jehová no ve las cosas como son. Sino las cosas como suelen. Aleluya. Aleluya. Dios te está purificando muchachos. Dios te está pasando por el fuego. Porque ¿sabe qué? Que a lo mejor le mete el fuego a esta cadena y se pone priega. Aleluya. No sé si se queda igual. Pero hay un oro que no se pone priega. Hay un fuego que le da el oro. Y lo que hace es que brilla más. Y Jehová quiere que tú brillas más. ¿Y sabes qué? Te ha sacado de lo demás. Te ha sacado de la pudredumbre. Te ha sacado del fango. De lo despreciable. Hoy te... Ay Dios mío. Y siento a Dios. ¿Cuántos quieren que yo siga hablando lo que Dios me está dando? Hoy. Hoy te miras al espejo y dices. Gracias. Porque yo no soy aquel. Hoy te miras. Ay Samalaya. Hoy te miras al espejo y dices. Voy para la casa tuya. Papá. Porque la unión conmigo es grande. Porque mira negro. Dice el Señor. Cuando yo hago algo. Lo hago de verdad. Amén. Amén. Y yo lo que empecé en ti y en tu casa lo voy a terminar. Gloria al que vive. No te preocupes que yo tengo unos planes por ahí. Y voy a bregar hasta con el perro y el gato. Voy a subir para arriba y voy a bajar para abajo. Dice el Señor. Porque hasta que el veima me voy a meter. Fizca, talabasón, talabasai. Y la casa suya que era casa de tormento, de problema, de bebelata, de porquería. Va a ser una casa de adoración. Una casa de gloria. Una casa de Samalaya. Una casa del Dios vivo. Donde van a llegar tus nietos. Amén. Aleluya. Donde va a llegar tu familia. Donde muchos van a decir, pero Rafael, ¿cómo tú hiciste eso? Y tú le vas a decir, yo no hice nada. Yo solamente creí en el Dios de Jacob. Amén. Lo que ha estado esperando por tantos años, vas a ser el abuelito más feliz del mundo. Más alegre. Y vas a decir toda tu vida. Gracias, Dios. Tal vez lleguen los momentos donde nosotros no estemos aquí, nos hayamos ido. O no sé que Dios decida, pero tú te vas a acordar de estos momentos de gloria. Aleluya. Porque saben que Dios te habló. ¿Cuántos creen que Dios habla? Amén. ¿Cuántos creen que Dios profetiza? Amén. Es un mentiroso, un ladrón, el que dice que Dios no habla a su pueblo en estos tiempos por medio de los profetas. Por ahí hay un diablo, bombero, que usted lo tiene que echar para afuera. Que es un envidioso, es un cobarde. ¿Cuántos adoran a Dios? Y tiene un celo tremendo porque hay gente que ya Dios no los usa. O mejor dicho, Dios no se mueve en los dones que le dio porque son unos incrédulos. Se han vuelto unos ateos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Se han vuelto unos apóstatas diciendo que Dios, en una ocasión, Dios tardó en hablar 400 años y que Dios no está hablando ahora. Y que los que dicen que Dios así dice el Señor son unos dinosaurios. Gracias por el título, diablo. Yo me llamo como tú me llames. Lo que me importa a mí es que miren, miren a este muchacho, ven acá. Mira para allá. Mira la cara de este niño. Es un niño. Cualquiera dice, él dirá, no, yo, ¿cuánto es que me llame? 24 años. 24 años, bueno, mira la carita de aquel. Y así te dice el Señor, te voy a devolver tu inocencia. Porque el diablo quiso destruirte. El diablo quiso con las drogas quitarte, aleluya, la hermosura de lo que es un jovencito. Y quitarte y endiablarte y volverte hasta loco. Pero Jehová se va a meter tan poderosamente dentro de ti. En esas oraciones que le está poniendo en ti. En esos deseos que le está poniendo en ti. Y vas a volver a ser el niño que siempre has soñado. Aunque tengas 24, 25, 26. Y vas a crecer sanamente. La malicia se va a ir. Toda maña del diablo y los demonios se van a ir. En cuanto un deseo contrario a la voluntad de Dios venga sobre ti. Tú le vas a decir, no, Dios no le gusta eso. A Dios le gusta la santidad. A Dios le gusta la verdad. A Dios le gusta la justicia. A Dios no le gusta el pecado. A Dios no le gusta lo que está mal hecho. Porque al final de lo que yo haga, así me va a pagar el Señor. Si lo hago mal, me va a pagar mal por mi fruto. Pero si lo hago como Él dice, qué juicio hay sobre mí. Porque el Señor te ama. Y ese corazón cada vez yo lo veo más inclinado hacia el Señor. Porque el Señor te conquistó. El Señor te llamó. Y aún en los momentos más difíciles en las calles, tú no sabías, pero Él estaba cuidándote para que no te hicieran daño. Cuando había un demonio que te quería matar, Dios lo echaba afuera para que no te tocaran. Porque Dios le dijo al Padre, déjame bregar con Él. Y yo puedo hacer algo de ese muchachito. De ese que la gente habla. Que la gente decía de ti, te señalaba. Es un pecado, un adicto. Mira lo que hace. Robando. Mira lo que hacen las drogas. Ahora Dios te va a levantar la cabeza para que la gente crea y adore la gloria de Dios. Y crea que hay un Dios que sana. Que hay un Dios que restaura. Que hay un Dios que liberta. Que hay un Dios que bendice tu vida. Mira, pues ya tiene una ropa ahí que... Y yo, alábalo. Que te bendiga. Un aplauso fuerte al Señor. Eso es lo que importa. La vida, el alma. Venga acá, joven. A mí no te da miedo. Mira para allá. Mírate, hombre. Eso lo hace el Espíritu Santo. Amén, sí, Señor. Cuando el diablo dice que Dios no habla, ¿sabe por qué lo dice? Para que yo me calle la ropa. Pero como el Espíritu Santo no lo cae a nadie, el que dijo eso, está corriendo riesgo de caer muerto. Y que le pase como a la mía. ¿Cuántos adoran a Dios? Yo no le quiero decir algo mal, pero a Dios hay que tener cuidado. Porque Dios es amor, pero fue un consumidor. Cuidado por ahí. Hay que respetar a Dios. Y si usted no entiende, mejor el que se tiene que callar es usted. No deje que el diablo le meta esa basura. Mira, mire, este hombre, tocado por el Espíritu Santo. Yo no voy a decir mal, la gracia de nadie. Quiero disculparme también. Perdónen que Dios me puso a entrar así. Quiero disculparme porque tengo un cover nuevo y le di para bajar la música. Y ahorita la tumbé, no fue que lo quise hacer. A veces tengo problemas técnicos. Pero gloria al Señor, amén. Yo sé que somos entendidos. Amén. Y que estamos aquí. Una última cosa. ¿Cómo se siente? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes cuánto yo llevo orando por mi amada? Porque ella es muy reservada en su vida. Aunque muchos piensen lo contrario, yo sé lo que Dios ha dicho de mi vida. A muchos los ha beneficiado y a otros, pues. Al ver la persona mal porque no está en donde uno está y no lo cree, pues, no puedes recibir nada. Es como buscar un milagro sin creer en él. Tú no vas a ir a buscar el pan al manto si tú no quieres comer el pan, ¿cierto? Porque imagínense, si a mí no me gusta la jebolacha, para qué caño yo la voy a comprar si no me gusta. Porque todos adoran a Dios, ¿verdad que sí? Yo soy tío, porque quiero llevarlo al sentido. De que usted está aquí y recibe, mira la cara suya, mira Henry, como le brilla la cara, mira la tuya. Eso no lo hago yo, mira la pastora, mírala allá atrás. ¿Usted quiere rebajar? ¿Usted quiere verse joven? Venga la presencia de Dios y le agradezco otra cosa. Yo no he tocado a nadie, el que se derramó fue el Espíritu Santo. Que el diablo está enojado. Yo llevo años orando porque el Señor sale de esas áreas que yo desconocía porque ni a mí me lo había dicho. Pero, el Espíritu Santo, cuando usted recibe un don, sobre todo profético, la Biblia nos llama videntes. Y hay cinco ministerios que pueden estar ligados en una sola persona como lo estaban en el maestro. Pero, pastor, evangelista, profeta, apóstol, y, eh, 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 yo lo diría todo ya. Pastor, evangelista, maestro, ¿verdad? Profeta, igual es el apóstol. Ya lo había dicho, pastor, apóstol, evangelista, maestro. Y me falta uno, ¿verdad? Son cinco. Espérate. Ay, ay, ay. No se supone que los sacaron. Yo no sé, lo que pasa es que por algo Dios lo aguanta para que la gente se interese en la palabra. Hay cinco ministerios. Pastor, evangelista, maestro, apóstol, y profeta. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Cinco ministerios. Hay personas que solamente son apóstoles. Hay personas que son solamente pastores. Hay personas que son solamente profetas. Hay personas que son evangelistas nada más. Y hay personas que solamente son maestros, pero sabemos quienes hemos perdido todo, todo, la combi completa. ¿Cuántos alaban a Dios? Dentro de esto hay falsos. Pero usted tiene que ver quién es falso y quién no. Porque aquí, hasta ahora, usted lo ha visto falsedad, ¿verdad que no? No. Te ha visto pureza. Eso es lo que queremos. Pureza. Dios, tía. Gloria. ¿Cómo es? Por eso. Por eso estoy aquí. Gloria. Encontré mi sitio. Mire, yo buscaba iglesias. Y yo he experimentado. Pero nunca me he sentido en una iglesia como en esta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo no aplaudo mucho porque siempre tengo en el teléfono. Otra excusa, ¿verdad, pastor? Bueno, pues tengo que decirlo. Tengo el teléfono, tengo el micrófono. Bueno, yo siempre en la visión que Dios me ha dado, muchas veces hablo, muchas veces cambio. Y hay cosas que hay que guardarlas. Apiéndame, por favor. Hay cosas que hay que guardarlas y hay cosas que se predican. Y esto fue una de las cosas que yo siempre guardé. Incluso, yo soy de los hombres que oro. Y si siento en orar más, olvídese. Aunque me digan oro, oro, yo suelto. Porque de qué me vale que yo ore, 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 pero el Señor quiera esa voluntad. O sea, yo no me puedo ir por encima. La Biblia dice que lo que diga el Espíritu se os hará, ¿verdad? Lloré mucho por mi esposa porque al principio yo veía eso. Yo decía, pero ¿por qué ella es tan áspera? ¿Por qué ella de momento le da lo que le da? Porque al principio no fue fácil. Mi esposa tenía un carácter fuerte. Y ella aún lo tiene. Pero sé que ella y el Señor en ella ha regado más el área del amor, el área de la comprensión, el área pastoral. Porque ni lo pidió, ni lo pidió. Nunca ella pidió ser ni pastora, ni evangelista, ni nada de eso. Simplemente fuimos al Señor para que Dios arreglara nuestro matrimonio. O por lo menos nos llevara a Él porque no estábamos casados. Y sobre todo yo. Porque ella no compió un plato, inspección de drogas y callos. Pero yo sí. Y desde ahí, incluso más atrás, antes de conocerla, yo la pedí a Dios y miré al cielo y dije, Señor, sin conocer a Dios, 2003, año 2003, con 23 años y sin haberle aceptado a Cristo. La vi en un reten de seguridad en el pueblo de Carolina, Puerto Rico, donde yo trabajaba. Yo vi la gloria. Y yo, imagínese, usted canto casi comiendo el zapacón y andando a la guapa de la compañía en cabanao. Aquí llegué yo, cuidado. Santo, te paso por encima, lábaro. ¿Usted sabe cómo uno se siente? Lo que quiero decir, no le iba a hacer daño a nadie. Es que me sentía, guau, diferente. Ya no estaba atado a que, acho, tú sabes lo que es levantarse. Y enfermo, y Dios mío, y que ajobabore. Hasta oraba, le decía, oh, no, que de una bolsita, tira ahí, quitarle una bolsa a esta para yo metérmela. Se sufre mucho. Y en aquel reten, yo la vi y dije, señor, si me diera esa mujer. En muchas ocasiones dije, guau, debía haberlo pensado. Pero, no, ya probamos. Esto era la vaca de Dios. Mire, ¿sabe por qué? Podemos hablar de esto en un estudio bíblico. Y podemos seguir el tema de las relaciones. Porque la gente se cree que tú te empatas con alguien y ya vas a estar el color de rosa toda la vida. No. Son dos seres diferentes. Cuando esos poros positivos conectan, hacen chispas. Entonces, ahí es que tiene que entrar el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios, si Dios va no edifica la casa, en vano trabajan los trabajadores. Si Dios va no vea, en vano vea la guardia. Pero Dios va hasta aquí. Amén. Así que, no quiero entrar en eso porque ese no es el tema. Pero muy gracias a Dios que me oporé mucho porque ella fuera sana. Yo no sabía lo que era. Pero yo me hice muchas preguntas. Ella ha dado laquis. La. De cositas. Y como que no es fácil. Y lo que ella dijo, no es fácil la persona confesarlo. Así que, démosle un aplauso a Cristo. Que hoy sacó por, yo sé que sacó por completo todo eso. Y la pastora va a vivir otra faceta de su vida. No como madre. No como abuela. Porque ella eso está cansada de hacerlo todos los días. Hasta madre pejona. Ahora está limpia pejó a la bala. Ahora vas a vivir una faceta nueva en el Espíritu Santo. Tú querías meterte con el Dios de la Biblia. Él se va a meter ahora verdaderamente poderosa. No es que no se ha metido. Pero ahora vas para otro nivel espiritual. Y no lo detengas. Porque mi esposa era de las que decía, yo no quiero hablar de lengua como tú porque la gente no entiende. Y yo venía de la papá. La mujer sabia edifica su casa. Y ella, mira, mira. Y se formaba la cámara. Ahora no. Ahora no vamos a silencio. Porque ya eso estoy hablando de tiempo pasado. Ya ella se ríe. Antes no. Antes me mandaba con la Biblia. Ahora vamos si puede. Porque hay veces que no entendemos. Y si tú pides lengua, interpretación de lengua, que sí verá. Que hay lengua que tú no entiendes. Háblala. No entiendes, pero se sienten. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Para qué yo quiero entender lo que Dios habla? ¿Debo que me bendiga? ¿A su nombre sea la gloria? Dile Dios. Pero la gente que no es entendida, lee como el papagayo. Y solamente quiere que otro lo vea. Y una palabrita. Y llorar en emociones. Y tenemos emociones. No me confunda. Todos tenemos emociones. Pero pues, queremos que el Espíritu Santo. ¿Verdad, Rafael? Rafael es nuevo. Mira, mira. Hasta más jóvenes. Cada vez lo veo. Estoy asustándome. Porque la acción es muy fuerte. Cada vez se ve más. Es capaz que me pongo viejo yo. Y papá, él con un NX. Dice, yo no recuerdo antes. Dame lo que te di. Calabado. Y se lo cogió todo. Papá, él sí que dijo, no, papá. Yo vengo aquí a llevarme todo lo que papá Dios me dé. A ver. Y le ha beneficio. ¿Sabes lo que es? Todos los días, de lunes a viernes, a las 4 de la mañana, a las 6 y como 5, por ahí, yo no sé qué hora. Mira, se va. O sea, que se levanta a las 3. 3 y medio. Ay, eso. No es fácil. 3 y 4. Y tiene casi 60. Yo le hago todo preparado. Y tiene casi 60. ¿Cuánto te falta por 60? Estoy presa. ¿Quién es 58? Pero es que no parece. Para que tú veas. Y hay el 45 que está en el tartarado. Así es. Que no saben si van a ir a la, ¿cuánto puede calabar Dios? Y mire, porque Dios viene trabajando. Y no lo veas mal. El que está con el tartarado, si acepta a Cristo, se endereza. ¡Gracias! ¡Me joda! Y se le van a dejar al cementerio para allá. Porque el viejo, el viejo es el que llega a 100 años. Yo creo que el viejo es de 100 para arriba. Pero tenemos la mala costumbre. Perdónen que tome este también. Ay, yo tengo 62. Ya yo estoy con el otro lado. Pero de 62 años, eso no es nada. No, él llegó a casi mil. Y murió lleno de día. Abraham llegó, yo no sé si eran 900 años, y murió lleno de día. No, no, creo que fue lo menos, ciento y pico. Adán, Adán fue, gracias, Espíritu Santo. Casi a mil años. ¿Por qué no agarramos la Biblia? ¿Por qué no la creemos así? Que usted sea violento, violenta. Hay gente que no le gusta allá, Leone, empezó a gritar, empezó a ¡ah! A mí no me gusta eso. Pues no te gusta, no lo vea. Pero la violencia arrebata el cielo. La Biblia dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Oye, usted no va a ser a los mejores igual que yo. Pero póngase fuerte. Imagínese usted, va a un torneo a los sextos, y va así. Te la paso, te quita la bola rápido. O sea, la violencia es como ser un hombre listo. Muévete en la gloria de Jehová. Muévete en poder. Muévete en fuego, me te costé. Te critican, gloria a Dios. Malo es cuando no te critiquen. Cuando te digan, ¡Bajado, jafi, santo! No le encuentro ni un pavo a este. Hay algo que no está bien. Eso lo aprendí. Porque cuando tú te metes con Dios, es cuando más procesos, cuando más pruebas, cuando más ataques, cuando más tribulaciones vienen. Pero la victoria es del Señor. ¿Cuánto lo adoran a Dios? Hay unos hermanos que no pueden estar aquí hoy. No van a estar tan un ceste, pero pidieron oración. Amén. No tengo que dar detalle. Ustedes saben, oren por ellos. Ellos están aquí en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Y seguimos en victoria. Pero quiero que te pongas de pie. Hoy es un domingo muy especial. Amén. Todos los domingos son especiales. Pero, ¿cuántos están cansados de los ataques? Amén. ¿Cuántos están cansados de los cantazos y las pruebas? Amén. Dios nos dio una llave y me la dio y te la voy a dar a ti. ¿Cuántos quieren la llave para pelear con el problema? ¿Cuántos quieren tumbarle la cabeza a ese gigante que se levanta cuando tú quieres adorar a Dios? Cuando tú quieres servirle a Dios. Hay un gigante que siempre se levanta en alguien y te hace la vida imposible. ¿Cuántos quieren derrotar a ese gigante? Repita conmigo. Señor, hoy se detienen los vientos en mi contra. Los mares se callan. Díganos sin miedo. Se detienen los vientos en mi contra. Los mares se detienen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú me abres caminos, en medio del desierto. Tú me prosperas. Tú me bendices. Tú me ayudas a seguir en mi propósito. Confuerme tus riquezas en gloria. En Cristo Jesús mi Señor. Amén. 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 Ahí es con esa unción. Adore a Dios. Síganos. 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 Siga adorando a Dios. Que hay una locura del Espíritu. Adora, adora, adora. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Vamos. Vamos. Adórales. Dime gracias. Dime gloria. Dependo de ti. Dependo de ti. No dependo de nadie. Dependo de ti, Espíritu Santo. Porque lo que está pasando produce gloria. Abacata, alabazada, alabazada. Dale la mano que está a un lado y dile, mira, la gloria de Jehová viene sobre ti. Agárralo fuerte. No es eso que se apretó, que está flojo. Dale un apretón fuerte, que se le estriñen los escubecitos ahí. No lo suelte. No lo suelte. No la suelte. No la suelte. No la suelte. No te vas a lastimar. Hasta ahí. Porque los huesitos tuyos están débiles. A veces, gloria al Señor. Aunque si no quiere apretar, me apretame el mando. No me suelte. Dile, prepárate. 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 Mírame la gloria. La gloria. De Jehová. Viene sobre ti. Viene sobre ti. Con poder. Con poder. Con autoridad. Con autoridad. Con bendición. Bendición. Y la prueba que estás pasando. La prueba que estás pasando. Debe y pasajera. Y trae sobre ti. Y trae sobre ti. Un beso de gloria. Un beso de gloria. Denle un aplauso al Señor. No se lo fuente. No se lo fuente. Porque saben que lo que hacemos aquí es ejercicio espiritual. Sí, Señor. Pero se materializa cuando usted sale por esa puerta. Señor. Este es su alca. Y aquí está Noé. Y no es este porque yo me llamo Leonel. Leonel. El espíritu de Noé. Se llama el espíritu santo. El Jehová Dios de los ejércitos. Que nos trajo aquí. Para que aún en los últimos tiempos. Tú fueras escogido para una bendición. Para que prediques a Cristo. Y que el espíritu de sabiduría. De gracia. De poder. Y de gloria. Sea sobre ti. Para que cuando llegue el momento. Tú le digas a alguien. Y su grito te ama. Hasta cuando. Porque no te cansas ya. Vamos a dejar. Lo que tenemos. Que nos estorba a veces. Échalo para el lado. Ponme esa botella aquí. Para él. Ponla ahí. Ponla ahí. Ponla ahí. Vamos a poner que yo voy a pasar. Y la botella está en el medio. Y no se mueve. Botella. Muévete. Botella. Vete a tu lugar. No se mueve. Que te muevas. Te dije. ¿Cuántos adoras a Dios? Así es. Que hay que hacer en esta vida. No le pasa nada. No está asustada. No pasa nada. No le llega a nadie. La usé. ¿Sabe por qué? Para que usted tenga autoridad. Para que usted se mueva con autoridad. Hermano. Usted es un hombre de autoridad. Amén. Dios te va a dar autoridad. Está en ti. Pero la autoridad del mundo no es el día. La que viene es la del Espíritu. ¿Sabes? Hermano. Usted no va a ser la misma persona. Rafael. Prepárate. Porque viene una temporada. Que tú vas a decir. Guau. Yo me siento en el reino del cielo. ¿Cuántos alaban las glorias del Señor? Busque ahí rápido. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Y escúcheme. Las canciones que se tocan aquí. Están en Spotify. Spotify. ¿Cuántos conocen eso? Si alguien lo quiere bajar. Y quiere tener las canciones. Usted se comunica conmigo. Y el enlace que la hermanita Suri me envía. Yo lo comparto. O ella se lo envía. Como sea. Y cuando se prendan las canciones. Hay una que se puede. Como karaoke. Que usted la canta sin el teléfono. Pero hay otras no. Que es para que usted sea parte. O sea. ¿Ok? Porque quería ponernos aquí. Pero nos hemos estancado un poquito en el televisor. Porque creo que no tiene support. Pero vamos a trabajar a la medida que Dios nos ayude. Recordemos el miércoles. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Pastora ya va muy rápido. Capítulo 9. Segunda de Samuel. Capítulo 9. Verso 1. Segunda de Samuel. El verso 1. Hasta el verso 13. Vamos a poner una malanga. Con yartilla. Con mucho aceite. Y vinagre. Para el beneficio de nuestra alma. ¿Cuándo tienen hambre? Ya conmigo tengo hambre. Tengo hambre. Tengo sed. Díselo. 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 Dame tu cuerpo. Dame tu carne. Dame tu sangre. Dame tu espíritu santo. Hermano. Mientras más usted haga estas oraciones. Mientras más usted saque por su boca. Mientras más usted se ate a su boca. Antes era. ¡Ay! Pelea. Hay cosas malas. Y verdad. A veces el viejo hombre quiere. Y Satanás hace la fuerza para que tú falles. Pero Dios viene y te establece. Y te levanta. Y te da la palabra de vida. Porque en la palabra está el poder. Y conoceréis este poder. Y este poder te libertará mucho más. Y cuando dice libertad puedes estar libre. Pero hay cosas que no entiendes. Y ese conocimiento viene. Y abre el entendimiento. Rafael. Si yo voy a tu trabajo. Tú eres mecánico. ¿Verdad o no? No. Pero sabes hacer alguna cosa de mecánico. Vamos a explicar con tu cambio. Sí. Sabes hacer alguna cosa. ¿Verdad? Y si tú me dices a mí. Haz esto así, así. Y yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. ¿Lo podré hacer? No. Vamos a poner que tú me dices. Leonel. Mira. Los espaldes de mi carro. La bobina. La cablería. Esto. Lo otro. Se saca así. Tú me lo estás diciendo con el bolete abierto. Tú sacas eso. Aquellos dos tornillos. Pa, 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 pa. Pero al final yo quedo sin entendimiento. Porque está todo en la práctica. Sí, pero vamos a poner que tú me lo estás diciendo sin practicarlo. Y yo no lo capto. ¿Lo podré hacer? No. Por eso, porque te digo que tú no estás en la práctica. Tienes que volver y volver y volver y volver. Vamos a hacer lo más diferente. Tú estás haciendo una costillita con ajón con andrullo. Al lado sin perder. Comida, comida. Y tú me dices a mí. Comida. La olla lleva tanto de agua. Tanto de sal. Tú pones esto así, así, así. Las habichuelas. Y cuando esté así en la foto, tú tiras habichuelas. Tiras los arros, tiras acá y acá las costillas. Yo te voy a enseñar. Me haces unas y tú me sigues. Tú me lo estás enseñando. Una, dos. Y yo quedo como quiera que no entiendo lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo vas a quedar cuando yo las hago? ¿Cómo vas a quedar cuando yo las costillas te quemas? Y si tú me casas, una patada por la ventana que quedo allá en la calle. ¿Cuántos alabas a Dios? ¿Qué más? 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 Lo que quiero decir es, también hay que entender. ¿Oramos con qué? Con las lenguas, pero también oramos en entendimiento. Dios está enfatizando el que usted reciba de su espíritu. Dígale al Espíritu Santo que lo bautice con fuego. Este año, en verano, empiece a orar desde ahora. Hay bautismos. Henry, tú no estás bautizado, ¿verdad que no? Ni tú tampoco. No, como en la iglesia católica. Eso no sirve. Porque cuando tú eres un bebé, ¿qué pecado tú tienes de bebé? El pecado empieza. Él se ríe porque, como quien tiene, lleve pastos y espalas, cambio. No, pero ahí la verdad es que un bebé de cinco años ni habla. Digo, bueno, alguno de cinco, cinco meses, un año, a veces ni hablan. Entonces ya lo están bautizando y están con un agua por encima, ¿para qué? Para lavarle la cabeza, eso no va a hacer la mamá en la casa. El bautismo de Cristo fue los treinta años antes de comenzar su ministerio. El que creyera y fuera, el que creyera y fuera, el que creyera y fuera, será, 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 salvo. El que creyera y fuera, y fuera bautizado, será, salvo, dijo el Señor. Lo importante es la salvación. Después de eso, viene un paque llamado el Espíritu Santo y Fuego. Porque dijo Juan el Bautista, yo los bautizo ciertamente con agua, pero el que viene detrás de mí, al cual yo no soy digno de desatarle la sandalia de los zapatos, o de los telos, o que sea, bueno, no tenía ni la chancla. La sandalia de sus pies. La sandalia de los pies. Gloria al Señor. Él los bautizará con Espíritu Santo y Fuego. Santo, aleluya. Y lo dijo el profeta Isaías. Está en Isaías. Dice que el principado estaba en su hombro, o sea, el poder lo tenía él. No es que tenía un ángel guindando aquí, es que el poder de Dios estaba en él. O sea, Jehová mismo vivía en ese cuerpo de carne llamado Jesús. Hijo y Padre estaban enlazados y Espíritu. ¿Qué usted tiene? Alma, cuerpo y qué? Espíritu. Tres en uno, ¿verdad? En el cielo darte el timonio entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos adoran a Dios. Dios es bueno, aleluya. Comience a desear el Espíritu. Si usted no siente pedirle lengua, no se las pida. Si usted siente, pida pedirle, Señor, bautízame con Espíritu Santo y Fuego. Que yo hable en nuevas lenguas. Y también Pablo dijo que si hablas en lengua, que pidas en oración para poder interpretarla. Yo, en mi caso, cuando hablo en lengua, no sé lo que digo, pero después sale una palabra, ya sea en oración, o viene ahí y dice el Señor. Así dice Jehová. Ahí está la interpretación de las lenguas. No podemos claudicar. El Evangelio es uno. Diga conmigo, el Evangelio es uno. Es el mismo. No hay división. Aquí no hay confusión. Se confunden los irresponsables que se han apartado. Los que han tomado la decisión de irse al mundo a hacer videítos pocos y a seguirle los juegos al diablo. Usted haga su video de sus cosas, pero adore al Señor Jesús con la intención de llevar un alma a Cristo. No con la intención de tirarle al que está haciendo el trabajo. Porque entonces le estás haciendo daño a tu propio cuerpo. Porque si tú dices que eres de Cristo y jamás él está predicando y empezás a hablar en lengua y tú lo criticas, te estás criticando tú mismo, porque a lo mejor tú eres la pierna y jamás eres la mano derecha. Santo, aleluya. Digo, los que son cuerpos de Cristo, porque hay gente que tiene la Biblia y no. Tú le hablas de cuerpos de Cristo y no saben de nada de eso. Saben de yuki y batata. Alábalo, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Así que, anhelen, eso vamos a hacerlo más adelante, los dones. Los dones. Y tiene un mensaje fuerte que si no usted es mal, el domingo que viene, a menos que Dios no lo pueda decir, porque este miércoles tenemos la actividad que nos reunimos a seis y media de aquí. ¿Qué? Ya ustedes saben. Que el domingo que viene vamos a hablar de esto, porque Jehová no ha callado. Y en este tiempo, de la venida de Cristo, de las señales que Cristo dijo, de la marca de la bestia, del anticristo o los anticristos, de la muerte y mortalidad que hay en el mundo, de las guerras y rumores de guerra, de los volcanes, de los terremotos, de cuanta cosa hay, que Dios está callado. Callado está el diablo y temblando, porque Cristo viene y le está quitando las almas. Y temblando tiene que estar aquel que se deje callar del diablo y diciendo que Dios y que no habla. Cuidado que no empudezca y que hay una maldición que caiga directo con tu casa al infierno. Hay que tener cuidado, y yo lo digo, hermano, yo no maldigo a nadie, pero hay que tener cuidado, porque todo es evaluativo. Y si yo veo la intención del hombre, que será Dios, que es el corazón. Si usted no entiende algo, lo que están aquí, lo hablé en general para los que están ahí en Facebook. Si usted no entiende algo, no comente, no critique, haga silencio, porque veo gente, he visto mucha gente en mis 18, 19 años en el camino, que han caído hasta muertos, por levantarse por una bobería, que si se habla de una corbata, ¡ah!, peleando por una corbata y un gaván. Hoy en día son cementerios. Y hay gente que se ha levantado contra el Espíritu Santo, y no queda nada. Tenga temor, Ananía y Zafira se confabularon, o sea, se planearon a mentirle al varón de Dios, porque estaban, no creían en él. Y como que se burlaba, se confabularon para decir una mentira, pero el que estaba en el varón, que era Pedro, que estaba hablando, era el Espíritu Santo. Y esto es fuerte, pero agárrelo, es necesario que usted lo sepa, porque Dios es bueno. Y no es que a Dios le vaya a hacer nada, porque nosotros somos los pequeñitos, yo sé que usted no lo va a hacer, pero tengo la responsabilidad de parte de Dios decirlo ahí para que la gente del mundo, porque hay mucha gente que lo que hace es burlarse del Espíritu Santo, criticar al hombre de Dios, haga silencio, ya basta, ya basta. Si usted no trabaja, trabaja en su casa ya lo que a usted le dé la gana, y si usted se pierde, se perdió, porque usted quiso. Porque nadie le impida a nadie, mire, que esta puerta se abra. Por aquí puede entrar cualquiera. La decisión está en la persona, que si no quiere venir, pues no quiere venir. Ustedes ponen una lista más larga que la lista que van a comprar allá en Pride Day de comida. No puedo por esto, no puedo por aquello. Fui a lavar las hojas, entonces tanto tiempo en la semana no pudiste hacerlo, no puede hacerlo después. No me diga a mí, no me engañaban en la calle, yo voy a engañar en Cristo. A Dios nadie lo engaña. Ahora el día que muchos, que pudiendo venir, servirle al Señor, y no lo digo por lo que están empezando, porque hay personas que Dios está tratando, no, no, le estoy hablando de los viejos, que están apartados y dicen, voy y nunca van, y se ríen por allá. El día que venga otro hay, o vengan los hayes, y Dios los deseche para siempre, ahí es que entonces, ya a lo mejor no van a escuchar esta voz. Van a ir directitos para abajo. Y que Dios tenga misericordia y los perdone y se los lleve. Pero Dios da oportunidad, no todo el mundo muere como el ladrón en la cruz. Porque si Dios está hablando y la gente no hace caso, ¿qué usted cree? Ah, Dios es un Padre bueno y amoroso, pero también se agira. Porque si tenemos break para ir al parque, tenemos break para ir a comprar porquería de jopas y atender la familia, ¿por qué no podemos tener break para Dios? Pues entonces el Dios que ama a la gente es un Dios falso, no es el Dios de la Biblia. El Espíritu Santo no está ahí, porque el Espíritu Santo está donde está el Señor. La Biblia dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero las ovejas no quieren, se han vuelto apóstatas, se griten ante el diablo este que tenemos en los aires. El diablo, es el diablo que haga lo que le haga usted fuerte para Dios. Usted sigue el camino del Señor. Usted manténgase fuerte en el Señor y olvídese de lo que diga el diablo. Usted lo va a vencer con su postura. No le haga ni caso. Cuando venga con su embuste, tú vas a... Cállate la boca, yo te hago caso a ti. La palabra es mi lámpara, la palabra es mi luz, la palabra es mi guía, la palabra es mi bendición. ¿Y cuántos, cuántos entienden que Dios los sacó de lo peor? ¿Cuántos entienden que son nuevas criaturas? Ahora sí, perdonen mi violencia de hoy. Segunda de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Dice a las sagradas escrituras en nombre del Padre de Hijo y del Espíritu Santo y los guerreros y guerreras que van para el cielo. Dice... Amén. Dijo David. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, ¿tu siervo? El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies? Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, es aquí que está en casa de Magir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Entonces el vio al rey David y le trajo a la casa de Magir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Y vino Mefiboset, digan conmigo Mefiboset. Mefiboset. Hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, es aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Diga conmigo misericordia. Diga conmigo, el Señor ha hecho conmigo misericordia. Por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Dígalo conmigo. ¿Y quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Es el tema, un perro muerto. Santo Dios. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Mefiboset, dijo el rey, perdón, así lo hará tu siervo, punto. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa como de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba aliciado de ambos pies. Cierra tus ojos. Tu palabra es verdad. Tu palabra es grande. Tu palabra es mi vida. Tu palabra, Jehová. Tu palabra, Señor, es lo que necesitamos. Gracias por ella. Gracias por tu bendición dada. Gracias por estos hermanos y los que se congregan ahí. Que tu palabra, Dios mío, sea su bendición. De hoy para siempre. Amén, amén, amén. Puedes sentarse. Número uno. Un perro. ¿Cómo es que dice? Un perro muerto. Ese es el mensaje, el título. Un perro muerto como yo. Diga conmigo, un perro muerto como yo. Un perro muerto. Diga, ese perro muerto soy yo. Ese perro muerto soy yo. Número uno. Dios no va con los antiguos. Ese es el próximo mensaje. Dios mira la humildad. Y hay gente que a usted le habla así y dice, me están faltando el respeto. Dios no está ahí. Porque incluso el hombre llamado Abraham se hacía llamar el gusano de Jacob. Lo inservible. ¿Usted quiere que Dios tenga misericordia con usted? Siempre bájese y póngalo en el alto. No es nada más la gloria al Señor. No. Repita. Yo no sirvo el que sirve Dios. Y sirve Dios. Sí, aleluya. Por eso usted y yo somos los bienes y los menos preciados que ha escogido Dios para vergonzar a quién. A los que se creen grandes. Sí, señor. A los que se creen sabios. La sabiduría viene de lo alto. Como está escrito, de lo alto viene el poder. El poder y la gloria y la majestad viene de Jehová, el Dios de Jacob. Dios, bendito sea el Señor cuantos adoran su nombre. Dios es bueno. Mefibosé estaba aliciado de las piernas. ¿Qué significa aliciado? No podía caminar. ¿Y dónde estaba? En un lugar llamado Lodebar. ¿Qué usted cree que era Lodebar? Lo más feo. ¿Qué usted cree que era? ¿La ciudad de Miami? ¿La de Nueva York? ¿La de Dubái? No. Lodebar era la porquería más grande que había en todo aquel lugar. Ahí estaba todo tipo de, lo peor de las personas. Y eso nos enseña, por ejemplo, poniendo el caso de Gaza con Israel. Israel es el pueblo de Dios. Nunca le ha querido hacer daño a todo su territorio que hablamos que eran los hijos de Ismael, los isclavos. Porque no tienen a Cristo como su salvador. Ese es el problema. Tienen muchos dioses y al lado es Dios. Dios va así. ¿Cuánto adoran su nombre? Santo, aleluya. Pero nadie se ha creído decirlo porque los hombres son violentos y les van a dejar de la cabeza a la gente y hacen esto. A los apóstoles le hicieron, ya ustedes saben. Pero esa es la verdad. Por eso es que Dios los desechará a todos los que desechen a su hijo y llegará a ustedes y a nosotros, a los que queremos a Cristo. Y no lo tenemos como un profeta, lo tenemos como Dios y salvador de todas las almas que le reciban. Tanto adoran a Dios. Tanto, aleluya. Entonces, el rey David, después de sus victorias poderosas, que una de las más brutales que tuvo fue que el mismo Saúl, siendo del mismo pueblo, cuando Jehová se apartó de él por causa de su pecado. Porque ustedes tienen que entender que usted pelea con algo. Sabemos que Dios está trabajando con algo, pero usted tiene que meterle con Mike Tyson el problema. Y cuando falle, pues pida perdón y vuelve y trabaje. Pero hay un pecado que si usted lo deja que le venza, entonces lo domina, lo destruye. Tenemos que seguir fuerte ante Dios. Y sin miedo. Ay, ¿tú crees que te va a salvar? Sí, estoy salvo por Cristo. ¿Y qué pasó? Sigue caminando. Porque hay momentos donde tú tienes que identificar al Dios lo que lo que quiere es quitarte la fe. ¿Cuánto adoro es su nombre? Amén. Entonces tú tienes que pararte en la frente y decir, yo en mi casa serviremos, Jehová. Pero también cuando Dios te diga algo, mira, tienes que corregir esto, sube, así te dice el Señor. Así que. Tienes que cambiar esto. Usted no puede salir de soberbia. Porque Dios lo mira de lejos. Usted es mejor que diga gracias. Aunque usted esté bien, aunque usted aparentemente lo jopa en un plato, lo que jope en la vajilla, pero usted se humilla. Gracias, Señor. Señor, se va a orar y aunque no esté haciendo la Señor, perdóname, ayúdame. Y Dios dice, wow, la probé o lo probé. Y encontré que no estaba mal. Porque Dios nos prueba como enbalanzas. Y a veces tenemos un criterio de nuestro corazón. Yo estaba hablando algo del Espíritu en estos días. Y el Espíritu decía que el corazón engañaba. Así es. Y ahorita, no sé por qué, porque lo que estaba buscando era el mensaje de hoy. Me dio el mensaje del domingo que viene. Y una parte dice que el corazón nos engañó. ¿Ya usted va a ver? Antes yo me paraba y decía, no, yo no me atrevo. Ahora no. Ahora lo que yo digo, Señor, pero si la palabra Santa tuya lo que van a hacer es que van a creer que soy yo y la van a tirar al suelo. Porque déjeme decirle algo. Hay momentos donde Dios en la dimensión de papá es bendición. Pero hay momentos donde la dimensión de Dios es fuerte. Y no para el pueblo tanto, a veces para aquí. Y lo digo porque hay veces que Dios se mueve en diferentes profetas verdaderos. Hablarle a gente que trabaja en el altar. Hablarle a levitas que cantan, que adoran. Como pasó en el caso de un rey. Que los hijos estaban pecando y el rey no les decía nada. Y Dios le mandó una pertencia. Y como el rey no apreció los hijos, se murieron todos. Gloria a Dios que ahora por Cristo está esa misericordia y esa parte. Pero también Dios va a lo cambia. Te manda decir, cuidado con esto. Que yo estoy viendo. Pero Señor, yo no estoy haciendo nada. No, pero Dios ve adelante. Mira cómo está esto. Más adelante Dios va a ver el futuro. Y por eso es que advierte. Entonces, ¿qué es lo más sabio? ¿Verdad? Cuando a uno le dicen, no, pero eso no está bien así. ¿Verdad que sí? Porque entonces tú lo vas a hacer bien. Exacto. Pero cuando la persona usa muchas estrategias y excusas para decirme, estamos perdiendo. Que yo sé cuando Dios me habla. Que yo no sé qué. Eso se llama soberbia. Y lo va a ver. Que Dios me lo dio para el mensaje del domingo que viene para que usted no caiga en eso. Y mire por dónde vamos. Como estoy escribiendo lo que... ¿Verdad? Que se lo dije desde mi primo. Todo es el miércoles. Pero yo no sabía lo que Dios estaba haciendo esta semana o lo que iba a hacer. Porque a veces Dios dejaba las orejitas dos o tres por ahí. Que dicen que son pastores, evangelistas. Pero... Amando el mundo. Tú se quieren meter el mundo en el altar. No coges el pecado. No haces nada. Que si clamores... Que con el clamor no se salva a la gente. Se salva con la palabra de verdad. Con el clamor no se van los demonios. Se salvan con la palabra. Se echan fuera con la palabra. El mundo fue hecho con la palabra. ¿Cuántos adoran a Dios? El clamor es por usted. Hágalo por usted. No lo dejen de hacer. Pero agarre la espada. La Biblia dice que una de las herramientas que tenemos. De las armas de nuestra milicia. Es la espada. Que es la palabra. Contra esa no puede el diablo ni los demonios. Con esa que usted le ama la vida. Para que sean sanas. Para que sean libres. Porque fue hecho todo por la palabra. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Ustedes saben que Dios agarró las manos y tiró polvos. Y tiró una manta y la sembró. No. Él dijo hágase las plantas. Y empezaron a salir los pedacitos de la planta para arriba. Y dijo hágase la cotorra. Y de momento salió y salieron las cotorras. Y empezaron a cantar. Y hágase la boleda. Y empezó todo a formarse. De una. De un vacío. Porque la tierra no tenía nada. Santo. Para que usted vea que de la nada Dios hace mucho. Entonces David. Perseguido por este rey. Porque cuando Jehová se apartó por el pecado. Y por no recibir al Señor. Se metió un espíritu malo que se lo mandó a Jehová mismo. Así es la escritura. Y dice la Biblia que ese espíritu quería matar a David. Y David tuvo ocasiones que le podía matar. Que lo podía destruir. Más le dijo no. ¿Cómo tú vas a tocar un ungido de Jehová? Porque Jehová había permitido que fuera ungido. Para que usted vea. David nunca le tocó nada. Nunca lo martijo. Nunca le dijo nada. Y al final le hizo el bien. Porque el hijo de Saúl. De Saúl. Su alma se enlazó con David. En aquellos momentos de guerra. El hijo de Saúl. Cuidó a David. De que ese espíritu que había en Saúl. No lo matara. Y lo ayudó. Y cuando él fue rey. Se acordó de él. ¿Hay alguien de la casa de Saúl. ¿A quien yo pueda ayudar? Y le dijeron. Le dijo. Sí, va. Sí, yo soy. Y hay alguien. Que es el hijo de Jonatán. Y se llama Befibocet. Y está aliciado de las piernas. Y David dijo. Tráiganlo. Y David dijo. Siéntelo en la mesa. Y David dijo. Déjenle de comer todo el tiempo de mi vida. Y tú vas a trabajar para él. Y tu familia y tu siervo le van a trabajar a Befibocet. Así hace Jehová contigo. Así hace Jehová con tu casa. Te sacó de lo de mal. De la purgumbre. De lo sucio. De lo que no sirve. Para trabajar por ti. Para ponerte en su mesa. Para que coma del pan. Que Jehová te da día a tu descendencia para siempre. Sí, aleluya. Con toda la gloria del Señor. Ha sido fuerte si es para Cristo. Pero es la gente humilde. A la que se desporta. Que llora. Que gime. Que dice. ¿Sabes qué? Yo no me atrevo ni mirarte. Porque yo trato de no pecar y peco. Yo trato de no hacerlo y fallo. Yo no sé ni qué vengo a hacer aquí. Y ahí entiendo mucho. Mucha gente que falla. Que en vez de venir ante la presencia de Dios. Y pedir perdón. Se van y se esconden por allá de abajo de un árbol. No es tiempo de esconder. No es tiempo de decirle a Dios. Perdóname. Si le fallamos. Y si no. Adórenle y voces en él. Y si en un momento dado. Alguien le trae algo. Papá. Te robaste un carro allá. Ese carro es mío. Eres un ladrón. Y tú la robaste. Gloria a Dios. Hermano. Bendito Dios. Ay santo. Yo más te adoro. ¿Qué le pasa a él? Te lo manigó un puño. Y por si te alababa a Dios. Y después más adelante. Dios te le hiciera una prueba. Y a ver cómo tú reaccionabas. Y al tipo que te acosó. Dicen. No pero es que. No fue capaz. Se parecía a él. No era más aquel que está allá. Que se lo llevó la policía. Ese hombre que tú señalaste. Él es Cristo. Es cristiano. Y está orando por ti. Para que tú te salvas. Cuando salga la gloria del Señor. Así es. Y usted camina en este camino. Orad por los que os persiguen. Y os trajan. Bendecid a los que os maldicen. Gloria al Señor. Bendecid. No va al día. Amén. Póndele bien. Dios es bueno. Ese es lo de Barre. Eres tú. Dile a quien está a tu lado. Ese es ese que vino de lo de Barre. Eres tú. Ese es el que vino de lo de Barre. Eres tú. Ese es el que vino de lo de Barre. Eres tú. Dile. Ese es el que vino de Barre. Y Dios te sienta a la mesa del rey. Y yo sé que hay hermanos que no pudieron venir hoy aquí. Pero van a estar viendo el video. Cuando tú veas esta parte. Ese es el que estaba en lo de Barre. Eres tú. Y Jehová te sienta a la mesa del rey. Aunque el diablo se enoje. Aunque el diablo no quiera. Aunque el diablo quiera mantenerse en el suelo. Jehová te sentó a la mesa del rey. Aunque hubiera sido un perro muerto como yo. Aleluya. Dios es bueno. A todos adoran a Dios. Dios es bueno. Porque Pablo decía. Y con esto termino. Que Jesús vino a salvar los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Pablo mismo dijo que él era pecador. Porque él no tenía Jesús. Y los que están bajo la ley. Fuera de la ley. Los ateos. Los que no creen. Los que no le han dado su vida a Cristo. Son pecadores. Vienen a ser salvos limpios. Cuando aceptan a Cristo. Como su rico y exclusivo salvador. Aleluya. Así que. No va a faltar. Pan en tu casa. No va a faltar. Nada en tu casa. Amén. Y si hay alguien ahí que me está mirando. Y abre la cena y no hay comida. Así te dice Jehová. Haya pan en mi mesa. Amén. Hay gente en África. En la India. O sea que quiera que esté. Amén. Porque va a haber pan hasta que sobre ella hunde. Amén. El Señor no va a dejar de proveer en tu casa. Amén. Oíste Henry. Dios te trajo de lo de bar. Para proveerte. Para suplirte. Para bendecirte. Para ayudarte. Dios. Te trajo a la mesa del Rey. Y ese Rey. Se llama Jesús. Amén. Aleluya. David no está. La historia que Dios nos dio hoy. Fue para que entendamos. Que ese es el corazón de Dios. Y ahora es más agrandado. Porque en Cristo Dios alcanza al mundo entero. Amén. Ya no hay un solo efibocer. Habemos mucho. Porque este también. Estaba en lo de bar. Amén. Y hoy Dios lo ha sentado a la mesa del Rey. Dios es fuerte. Hoy puedo testificar. Como dices tú. Y Dios es grande. Amén. Dele un aplauso a Cristo. Dios es fuerte. Yo creo que el altar siempre está abierto. Yo no creo que nadie vaya a pasar. Pero si alguien quiere puede pasar. Vamos a cerrar con oración. Y nos vamos. Esta prédica no era muy larga. Era para decirle que el Rey le mandó a llamar. Amén. Y tenemos como último una misericordia inmerecida. ¿Acaso merecíamos que Dios nos llamara? No. No somos ni israelitas. Ni israelitas. Ni judíos. Porque Dios. El único pueblo de Dios era el pueblo judío. Así que cuando usted se acueste. Toda la noche. Dele gracias a Dios por su Hijo Jesús. Porque por causa de aquel sacrificio en la cruz. Hoy usted es parte del árbol genealógico. Del pueblo de Dios Israel. Nosotros adoran su nombre. Así que escuche bien. Ponga su corazón. Inclínenlo a creer en la palabra. Usted no es cualquier cosa. Usted está en la mesa del Rey. Y ese Rey se llama Cristo Jesús. Ese Rey se llama Cristo Jesús. Amén. Pero tiene que empezar a ver las cosas espirituales. Tiene que enfocarse a ver. Y a transformar. Que Dios le transforme. Y le mude su corazón de carne. A un corazón espiritual. Que usted entienda. Que el nombre de Jesús tiene poder. Que el nombre de Jesús reina. Porque recuerde que David era un Rey. Pero más grande que ese Rey David. Era el que él invocaba. Diceo el Señor. A mi Señor. Siéntate a mi derecha. Hasta que ponga a tus enemigos. Por el trado de tus pies. Ponga ese ejemplo. Porque David clamaba. No estaba gozándose nada. David escribió 150 salmos. Casi nada. Y dice la Biblia. Que tenía el corazón conforme a Dios. Aunque pecó. Pero también supo aceptar su pecado. Supo humillarse. Cuando usted dice. No, yo no hice eso. Cállate. ¿Qué tú te crees? Usted es soberbio. Y la soberbia, carrera, maldición. Dice la Biblia. Que eso sale. De un enojo. Hay que tener cuidado con los enojos. Trabajemos con eso. Porque el enojo. Reposa en el seno de los necios. Ailado. Pero no me queje. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo viví. Lo viví. Para que tuviera que vivir. Todo lo que estoy diciendo. Porque antes de predicar. Yo vivo lo que predico. Y lo he vivido muchas veces. Y yo digo. Señor. Pero pongo otra vez. Bueno. Porque tienes que enseñarle otra vez a la gente que está ahí. Pero no es justo. Que yo hable una palabra que yo no he vivido. No es justo que yo te hable de misericordia. Cuando yo no tengo misericordia. No es justo que yo te hable de bendición. Cuando yo no tengo ninguna. Si yo no tengo. ¿Qué te voy a dar? Pero lo que tengo. Te doy. Recibelo en el nombre de Jesús. Henry. Recibelo en el nombre de Jesús. Recibe. Feli. En el nombre de Jesús. Urieli. En el nombre de Jesús. Pastora. Recibe. En los que están ahí. Y los que no vinieron. Los que no pudieron. Recibanlo. En el amor sublime y poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos se van con Dios? ¿Cuántos se van con Él? ¿Cuántos dicen Dios es bueno? ¿Cuántos dicen gracias papá? Gracias papá. Cerramos con esto. Dile un besito. Te adoro. Gracias Dios. Te adoro. Damos toda la gloria. Dios. Cierra tus ojos. Padre. En el nombre de Jesús. Que olvidamos tu palabra. Tus mensajes. Tus mensajes llegan a lo más profundo del alma. Tus mensajes. Aleluya. Son como esas llamas de fuego. Que nos encienden el corazón. Para seguir caminando en por tuyo. Aunque el mundo nos deseche. Aunque muchos no crean en nosotros. Pero tú nos has llamado. De las tinieblas. A la luz mirable. A predicar. A pregonar la hora agradable del Señor. De Cristo Jesús. Gracias por cada uno de esta gente. De mis hermanos. De estos pequeñitos. De estas ovejas. Gracias por su casa. Gracias por su familia. Gracias. Gracias. Gracias por los que están ahí. Gracias Señor. Bendícelos. Bendice a la pastora. Gracias. Gracias Dios. Dios mío. Gracias por cada uno. En el nombre. Santo. Bendito. Y poderoso de Jesús. Salimos de aquí. Pero tu espíritu se va con nosotros. Que bueno. Nos vamos llenos. ¿Cuántos se van llenos? Amén. En el nombre de Jesús. Dígame. 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 Gloria a Dios. Dígame otra vez. Aleluya. Gloria al Señor. Levanta las manos y adóralo. 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 Que Él es el que se mueve. En vez de tu alabanza. Vete lleno de Dios. Vete lleno. Yo sé que la carne a veces no quiere. A veces tu espíritu quiere adorar. Pero la carne quiere salir cogiendo. Ahorita la carne en hace el culo de pollo. Ahora adóralo. Gloria al Señor. Ahora adóralo. El Espíritu. El Espíritu. Hay que alimentarlo. El Espíritu de Jehová. Viva con ustedes. Gracias Espíritu Santo. Así ha dicho otra vez el Señor. Y seguiremos hablando. Si Él manda hablar. No va a haber diablo. Ni bombero del infierno. Ni un cuerpo. Que nos calle la boca. Ni que mucho menos nos amedrente. Porque aquí nos ha traído el Señor. A pregonar la verdad. Y hacer luz. En medio de las tinieblas. Hacer la sal de la tierra. Hacer la diferencia. No adulterio. No fornicación. No peleas. No enemistades. No pleitos. Hay que haber un orden sacerdotal. Aleluya. Viene la resurrección de los muertos. Allí está la vida. El Cristo Jesús. El que suena la trompeta al final. Y vamos a orar con Cristo. A nuestras moradas eternas. A su nombre. A esa gloria. Está suena. Está floja. A su nombre. A su nombre. Ya mismo viene la sopa de pollo. Denle un aplauso al Señor. A pastora con vosotros. ¿Será que el pastor tiene hambre? ¿Qué siempre está hablando? El pastor tiene gloria fuerte. Yo no te llamo el Henry. O son muros de pollo. O sopa de pollo. Todo es con comida. Parece que tiene hambre. No, 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 no. No, no, no. No, buenísimo. ¿Verdad? No, pero es este calor. Usted lo está acostando. Ah, este calor. Tú te paras aquí. Y el sol entra por ese cristal y aumenta el calor. Y usted para aquí, pues, muchacho. Santo es el Señor. Ya llevo el verano, eh. Ya huele el verano. Ay, santo. Si miran, ya está oscureciendo más tarde. Es una cosa. Pues bueno. Un poquito de nieve para donde queje. Y el Señor siempre me da un poquito de nieve. Porque Él sabe que a mí me gusta. Dios, le pude no para siempre. Eso me sé. Con el Señor, le doy muchas gracias al Señor. Por lo que siempre hace en nuestra vida. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. Yo le estoy pidiendo al Señor que me traiga a alguien que cante los coritos. Que tenga, este, como que aguante en esa garganta. Gloria a Dios. Pero pues. Vamos a darle lectura a un Lucas 11, 42. No tienen que buscarlo. Solamente escuchen. Gloria al Señor. Luego cantamos el corito para el recogido de la ofrenda. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas 11, 42. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Y dice así. Más. Hay de vosotros, pariseos, que diezmáis en la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto, pues, era necesario hacer, sin dejar a aquellos. Otros dicen, lo otro. Así que, al Señor le interesa más justicia y misericordia. Gloria al Señor. Así que seamos justos. Gente justa. Gloria al Señor. Aleluya. Porque Él es bueno y para siempre. Es su misericordia, Dios. Usted quiere misericordia, sea misericordioso. Usted quiere perdón, perdone. Usted quiere vivir en paz. No cree en la tormenta que vive por siempre. Aleluya. Si alguien viene a pelear con usted, tranquilo, mi hermano, seguimos para adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Yo voy a hablar con mi hija mayor, a ver dónde le consiguió la batería a mi nieto. Ella le compró una batería a mi nieto. Y cuando ella me dijo, mami, yo le voy a comprar una batería a esa. Y yo le dije, ¿qué? ¿Y quién va a dormir en esa casa? Le dijo, no, mami, tienes que verlo. Esto es un insito. Yo le digo, ajá. Sí, tiene un conector y unos audífonos. Y tú no oyes ningún ruido fuera. Él todo lo oye. Y Zahí coge la cosa y paratum, 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 y nadie se entera. Solo Zahí se entera. Y le dijiste, tú vas a llegar a la luna, mi abuela, para que pronuncie. Él le da y después no lo oye. Él no sale para acá. ¡Wow! Que cosa brutal. Cosa tremenda. No, y él tocaba aquí. Él no tocaba así como yo, pero se venía. Ya. Ya viene comiendo por ahí. Ya vamos a ver. Y ahorita que en verano viene. Él pasa el verano con nosotros. Gloria a Dios. Así que, si ven que no estoy un fin de semana, es porque ando recogiendo. Porque si no me sale el pasaje para la semana, tengo que ir. Estoy tratando, ¿verdad? Y como madre, abuela que soy, abuela alcahueta, hello. Póngame en el título. ¿Sí? Quédate, yo soy una abuela alcahueta con mis nietos. Yo los amo, mi Dios. Y tengo una que juega bolígol a nivel grandes ligas. Y tiene juegos. Todos estos 10 diferentes lugares. Y el último es en Orlando, esta grande, donde ya van todos los equipos. Este año no puedo ir a la grande. Pero sí, yo le di palabra de ir a un puesto a un nuevo. ¿Pero hay que salir el papá a grande? Porque a jugar bolígol quería ser arca. Si usted mide, esa niña tiene 13, ¿verdad? Y mide 5, 5 con 5 ya. 5 con 5, mide mi nietecita. Es preciosa, es una niña preciosa. No porque sea mi nieta, pero es una niña preciosa. Gloria al Señor. Le fascina jugar bolígol. Así que la apoyamos en eso. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque le gusta. Voy a tratar de cuadrar, de ver si me escapo y me jogo al pastor. Y si no, pues me voy yo solito y busca mi nieto y veo el juego. Tengo dos anuncios. Cuando lleguemos allí, ¿no? ¿Se quedan en la tarde? ¿No quieres hacer ahora? No. Así que yo lo voy a estar anunciando próximamente. Yo procuro traerme el niño el más tiempo posible. Así su mamá no tiene que estar pendiente de su trabajo y al niño y a lo demás. ¿Cómo es lo que tiene? Son 10. Me traigo a mis fraquitos. Gloria a Dios la niña en la otra, ¿no? Porque ella ya es hasta más grandecita. Y ella, por lo usual, coge clase en el verano. Esa es la Zoe, esta es mi otra nieta. Si ustedes la miran, le dicen, ¿cómo que es su nieta? Porque es blanca, blanca, de ojo heysel. Los ojos le cambian de color. Y tiene el pelo. Tiene un matón de pelo así, riso, riso, rubio. Así, un matón. Y así de carita. Yo la amo, gracias a Dios mío. Y el mayor es un gran durón. Mide casi 6 pies. 5,9, 5,10. No es mi demás. De talla de zapato de 12. Comprarle unos tenios a mi nieto es que muy bueno, ya usted sabe. Es un muchacho bien humilde, grandulón, grandulón. Me lo amo muchísimo. Este fue el que me entrenó de abuela. Gloria a Dios. Lo amo. Así que como soy una abuela, el cagüeta, pues ya ustedes saben. Tengo que ir a buscar a mi nietecita. Gloria a Dios, es el más chiquito de los cuatro. Gloria al Señor, aleluya. Bueno. Seguimos adorando al Señor. Vamos a cantar un corito, Gloria a Dios. Para irnos con esto, Gloria al que vive por siempre. Porque me perdonan la voz, tengo que dar al cantar. Es gritado, pero ahí vamos. Si el enemigo viene como un río, como un río viene el enemigo, pero que va a levantar la bandera, contra él levantar la bandera. La quiero ver. Si el enemigo viene como un río, como un río viene el enemigo, pero que va a levantar la bandera, contra él levantar la bandera. Si el enemigo viene como un río, como un río viene el enemigo, pero que va a levantar la bandera, contra él levantar la bandera. Levanta la bandera, 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 levanta la bandera. el profesionalismo de aquí Dios es bueno y para siempre es misericordia el pastor le va a dar los anuncios y ora con las ofrendas y me llamo voy a hacer unos anuncios que no se los fuera de cámara y los voy a volver a hacer el miércoles para los hermanos que no estuvieron quería dejarlo claro que son unos anuncios pertinentes a la localidad de nosotros así que Dios los bendiga yo voy a cortar el bajo oral y vamos a ocupar y quedemos dos minutitos y ya bueno ya escucharon así que como niños buenos nos quedamos y esperamos Santo mi Jesús bueno vamos a orar para ser despedidos de aquí amado Dios a ti damos gracias gloria y honra Señor por siempre gracias por este día que nos has regalado el día de hoy oh amado Señor gracias por todo aquel que trae diezmo y ofrenda a tu casa oh amado Dios supleo Señor grandemente porque ellos han sacado de lo que tú les has dado para traer a tu casa oh Señor de igual manera vamos a salir de aquí te pido Señor en el nombre de tu Hijo Jesús nos lleve con bien a nuestros lugares seas tú con nosotros en todo tiempo que tu Espíritu oh Dios sea el que nos guíe oh amado Dios ya mañana comienza una semana laboral y yo te pido que nos brindas la fortaleza Dios para seguir adelante trabajando oh Señor y dando testimonio de ti y de lo que haces en nuestra vida gracias oh mi Dios todo lo que pedimos y declaramos lo hacemos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús amén, amén y amén Dios le bendiga a Dios le guarde gracias